Hola, hola amigos, amantes de la aviación y de todo lo que huele, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pista a la Vista y esta vez quiero que me acompañen para mostrarles un maravilloso lugar en Colombia. Se trata del departamento del Chocó, Bahía Solano, en la costa pacífica colombiana. Un lugar un poco olvidado por los colombianos, pero muy apetecido por los extranjeros. Y hoy quería traerlo a colación, pues hace algunos años, cuando inicié mi carrera de piloto, pues volaba mucho allá y veía unos paisajes maravillosos que hoy se los quiero traer a ustedes. Esta es la ubicación geográfica de Bahía Solano, que es cerca de Nuki, y la que les voy a mostrar a continuación es la Ensenada de Utría, que es muy conocida por avistamientos de ballenas jorobadas o yubartas, en donde estos seres maravillosos buscan aguas tranquilas y cálidas, en donde vienen de un largo viaje de cerca de unos 8.000 kilómetros desde la Antártida. Llegan aquí para su gestación, nacimiento y crianza de sus vallenatos. Ahí se las presento, esta es la Ensenada de Utría, la que estamos sobrevolando, y además que sirve como referencia para la final de la pista 3-6 de Bahía Solano. La Ensenada de Utría Bueno, ya les di una pequeña descripción de este espectacular paisaje. A continuación los dejo con la aproximación y aterrizaje, con imágenes reales y de simulador, como ya lo he hecho en otros videos, y con las comunicaciones internas de la cabina. Una buena referencia, ahora nuevo, que la estoy pillando, es la Antena. Sí. Por la que tienen la Antena, esa es la mentira. Ah, ya, sí. Pero es la Antena nueva, ¿no? Sí, yo no la había visto. No. Tengo flas, están abiertos, auxiliar fuel pumps, off, initial control, bridge, power range, propiedad control, pendiente. Landing gear, down. Corteo de 179, landing gear down. Tengo flas, lo visual, traverde, chequeados, transición apagada, flas, chequeados. Tengo flas, un punto. 138, un punto de flas. Tengo flas. Airspeed, reducido. Landing lights, on. Final 36, American 4924, aeronaves en el área de Bahía Solana. Posidio, copy, el Armada 213, helicóptero en el batallón, apagada, y en 5 minutos saldré nuevamente para el aeropuerto. Enterado. Cerro de dios. Gracias, alas. El destino mutil, American 4924. Ahora de final, pista 36. Polflap. ¿Otro punto? Sí. Lado de 107, polflap. Velocidad por, 95. Por 95. 90. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.